Hoy junto a Nano Rabot y a Lente Roca y con Pablo Iliar de Senasa planteamos o estructuramos una capacitación para los vacunadores de Lente en lo que tiene que ver las buenas prácticas de aplicación de productos, en este caso la vacuna de BioAftogen, que es la vacuna que ya está pronto a arrancar la campaña, entonces se planteó hacer un refrescado de los conceptos básicos en cuanto a la aplicación de la vacuna. Lo que se plantea cuando hacemos esta charla es la buena manipulación, el buen manejo de la vacuna, conservar cadena de frío, tener los criterios de aplicación y el manejo y el uso de jeringas con los conceptos básicos para que la vacuna sea aplicada correctamente y no se corran riesgos de posibles abscesos, etc. Lo que uno trata con estas capacitaciones es esos conceptos básicos o esos vicios que uno va agarrando por la experiencia, tratar de corregirlos, marcarlos, corregirlos y que todo vuelva a ser como planteamos que sea en condiciones ideales. ¿Cuándo te referís a vicios, por ahí, a qué tipo de prácticas? No, por ahí uno o trabaja mucho más apurado o como no va teniendo algunas dificultades de pos vacunación, como por ejemplo no hace el cambio de agujas correctamente en la cantidad de animales que nosotros recomendamos, que es cada 25 animales, o por ahí utiliza las vacunas y no las carga la jeringa y las vacunas no las vuelve a la conservadora para que se mantengan en fríos. Nada, pequeños vicios que hacen al día a día laboral y que para hacer un trabajo más rápido, más ágil, nada, te olvidás y lo dejas. ¿Qué hay que hacer? Cada vacunador debería saber qué es lo que damos en la charla, a qué campo tiene que ir, cuántos animales tienen que vacunar por campo, tiene que llevar las dosis correctas, si por ejemplo va a salir a la mañana temprano, como en muchos casos ocurre, 6 de la mañana y va a volver 6, 7 de la tarde, llevar hielo suficiente, conservante suficiente para las vacunas, para las vacunas que se vayan a utilizar y por cualquier circunstancia se rompa una conservadora o algo, tener alguna de repuesto. Exacto, con hielo o sin hielo. ¿Ustedes distribuyen, fabrican también, elaboran productos para la aftosa o algún otro tipo? Nosotros tenemos la línea de biológicos, la aftosa es un biológico, podemos no incluirla, pero tenemos aftosa, la línea de biológicos que controlan enfermedades reproductivas, enfermedades ectrostridiales, complejos respiratorios. Tenemos una línea de antiparasitarios, tanto internos como externos, una línea de vitaminas y minerales, la línea reproductiva para todo lo que es IATF y reproducción animal, o sea, hay varias líneas en las cuales trabajamos. Gracias. Gracias.